Hola gente, ¿cómo están? Bueno, voy a traer un video que es continuación de lo que vimos en el anterior del LM317 y cómo convertir un 7805 en uno variable y demás pero en este caso voy a traer algo que me dejaron en los comentarios yo a veces tardo en responder porque me llegan muchos comentarios y no llego a responderle a todos, pero los leo y uno de ellos es que me hablaban sobre el tema de hacer una fuente con LM317 que tenga 0 volt de inicio, es decir, ustedes cuando agarran un LM317 la tensión más baja que pueden sacarle es 1.25 volt aproximadamente 1.3, depende del 3.17 en este caso yo lo que quiero es sacar 0 volt, ¿por qué? porque quiero hacer una fuente entre 0 y 12 volt antes que nada les voy a mostrar cómo funciona acá para que vean que lo tengo andando estamos midiendo 0 volt como se puede ver acá y yo voy a empezar a subir el potenciómetro y voy a empezar a subir la tensión de salida como se puede ver la hice para que llegue hasta 12 volt nada más y ahí tenemos 12 volt, 12.1 bajo, sin ningún problema voy hasta tope, 0 volt o sea que llegamos a 0 pero hay un truco acá hay un truco que, bueno que es un atajo más o menos para lograr esto que como se puede ver acá tenemos 18 volt de entrada lo cual hay una parte que me estoy comiendo no es lo más eficiente necesito 18 volt de entrada para tener 12 volt de salida y ya se estarán preguntando ¿y dónde está el resto de la tensión? o sea, de 18 a 12 tenemos unos 6 volt que están en algún lado bueno, ahora yo les voy a explicar de dónde salen esos 6 volt que están en algún lado y como se puede ver acá tenemos el 3.17 y otro integrado más otro encapsulado T22 encapsulados acá y bueno, si ya se les va ocurriendo qué es lo que estoy haciendo déjenlo en el comentario pero igual se los voy a decir ahora de qué se trata este video está auspiciado por la empresa LCC componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo bueno, lo que teníamos recién que yo les comentaba era el 3.17 el que teníamos antes donde nosotros teníamos una entrada teníamos una salida y teníamos un ajuste BI, BO y ajuste este es el LM317 este ya lo vimos en el video anterior no voy a entrar de vuelta en detalle pero es esto lo que teníamos nosotros acá poníamos en este punto una resistencia a masa y poníamos una resistencia de la salida a la entrada acá una creo que estarán 240 ohms y esto eran 5K variable un potenciómetro entonces con esto nosotros variamos entre por ejemplo 1,25 volt y no sé 12 volt si nosotros quisiésemos esta tensión de alimentación pero claro yo doy el potenciómetro para abajo de todo lo pongo a cero este potenciómetro y me da 1.25 volt lo cual no es un número que a mí me interese tener yo quiero tener esto quiero tener de 0 volt a 12 volt para que sea una fuente de laboratorio por ejemplo entonces hay un truco para hacer esto primero les voy a mostrar que ya tengo borrador si tengo borrador y anda bien así que bueno hay un truco para hacer esto lo primero es que este GND no sea GND realmente y sea una tensión negativa menos BDE por ejemplo una tensión negativa chiquita de cuánto y si yo voy a poner esta va a ser mi salida vamos a extender un poco más esta es la salida de la fuente ¿no? y yo lo que voy a hacer es que este punto no sea GND este sí pero este que está acá sea menos 1.25 volt por ejemplo entonces cuando yo armo la fuente asimétrica porque es una fuente asimétrica ¿no? donde tenemos qué sé yo BCC BEE y GND no va a ser simétrica porque este valor entre GND y BE va a ser 1.25 volt una cosa así y entre este punto va a ser una tensión más alta ya que esto va acá esto es el GND y esto es el BE o sea que acá tengo 1.25 volt y acá por ahí tengo 12 entonces es una fuente asimétrica que es más compleja de hacer y demás solo para tener esta tensión acá y restársela a los 1.25 que les da cuando ponen el pote a cero me parece bastante complejo y no le encuentro mucho sentido hacer esto o sea no le encuentro sentido práctico ahora les voy a explicar que como lo resolví yo reciente me pareció más fácil pero también hay otro método más ¿por qué? yo puedo agarrar por ejemplo hacerlo como ya saben ¿no? hasta acá no hay ninguna magia y a la salida llenar esto de diodos meto 25.500 diodos hasta que cada uno me vaya comiendo qué sé yo 0.4 volt 0.3 0.4 o sea ustedes saben que los diodos no miden todo lo mismo pero bueno imagínense en toda esta serie hasta que llego a toda esta serie acá me da 1.25 volt más o menos entonces claro cuando esto esté en 1.25 volt acá 1.25 en este punto en este punto va a ser 1.25 menos toda la caída en los diodos por ahí tengo 0 volt o tengo 0.1 o algo así entonces ahí ya encuentro bueno esto es lo más estúpido que pueden hacer porque es poner diodos y los diodos son baratos y pueden poner muchos en serie y se acabó hasta que encuentren la serie que les dé 1.25 o la tensión que les da acá cuando está el pote a masa esa es una opción se puede hacer y funciona yo lo probé y funciona también pero también tienen otra opción que es la que yo estoy haciendo acá y ahora les voy a decir cómo funciona este circuito por el momento lo vamos a dejar igual tal cual está acá pero lo que vamos a hacer ahora es agarrar y poner un regulador otro regulador más 7805 por ejemplo el más chico que encuentren donde la entrada BI la vamos a hacer con otro color para no confundirnos la vamos a conectar ¿no? acá o sea BI esto va a ser BI también BI vamos a poner BI con rojo para que se sepa que BI está conectado con BI bueno esto está conectado no hay ningún problema ahora GND a GND y acá tenemos BO si yo acá entro con qué sé yo 15 volt ¿qué va a pasar de este lado? bueno este lado va a tener 1.25 según mueva el pote 1.25 sería el pote al 0% y 15 volt más o menos sería el pote al 100% y en este punto siempre voy a tener el 5 volt porque es un regulador fijo de 5 volt porque está alimentado con los mismos 15 listo ahora eso es si yo estoy haciendo una fuente por ejemplo yo tengo una fuentecita ¿no? tengo un gabinetito lindo con con toda la fuente un potenciómetro en el medio un terminal negro un terminal rojo y esta es mi fuente yo la hago una fuente variable qué sé yo de 0 a 12 volt que es lo que quería hacer bueno entonces ahora cuando yo enchufo algo acá en estos cables de la fuente ¿a mí me importa realmente a dónde está enchufado adentro? a veces sí a veces no pero supongamos que no que no nos importa bueno entonces ¿por qué yo tendría que poner este cable negro acá? o acá porque si yo hago eso sí tendría problema ahora si yo estos cables los pongo acá tengo un cable 1 ¿no? ahí terminal 1 y acá tengo terminal 2 y otra vez le pifí con los colores porque en realidad me conviene hacerlo de color rojo así ya lo ven entonces yo vengo acá y tengo terminal rojo entonces ahora mi GND es este entonces mi GND son 5 volt pero yo no lo voy a ver porque yo cuando pongo el tester el tester lo pongo acá en este punto pongo el voltímetro entonces lo que pasa entre este punto y GND de adentro de la fuente lo que está internamente al circuito yo no lo veo qué sé yo o sea uno no se olvida que cuando están viendo tensión están viendo diferencia de potencial o sea yo mido la diferencia que hay entre estos dos puntos esa es la tensión ¿qué diferencia hay entre un polo y el otro? si los dos polos están puestos a 0 volt mido 0 volt en el voltímetro si este que está acá está puesto a 0 y está puesto en 5 mido 5 porque la diferencia es de 5 ahora si este está en 5 volt como es el caso nuestro el negativo está en 5 volt y el positivo está en 6 volt por ejemplo yo acá tengo 6 volt y acá tengo 5 lo que va a medir el tester es un volt porque la diferencia 6 menos 5 es 1 no sé si se entiende pero es eso lo que medimos ahora si yo tuviese por ejemplo no un 7805 tuviese un 78 1.25 y acá la tensión en vez de ser 5 volt es 1.25 entonces yo vengo acá y el tipo lo que hace es lo siguiente yo pongo el pote a 0 el pote a 0 es 1.25 en el LM317 y acá tengo 1.25 entonces yo mido con el tester acá 1.25 menos 1.25 da 0 entonces para el tester tendría 0 volt en este punto entonces yo empiezo a subir y empieza a subir obviamente pero tenemos un offset y ese offset es 1.25 volt como no tengo un 78 1.25 tengo un 78.5 tengo que elevar un poco la tensión entonces yo vengo acá y lo mismo que teníamos recién 0.5 acá tengo 5 volt siempre voy a tener 5 volt acá respecto al GND de la fuente no respecto a la salida para mí para la salida de la fuente es un gabinete de plástico con dos borneras no sé qué es lo que hace adentro pero yo meto el negativo del tester acá el positivo del tester acá y tengo los 12 volt los 0 volt lo que sea entonces yo acá el problema que voy a tener es que para tener 0 volt en el tester tengo que tener por lo menos 5 volt acá o sea que si yo tengo 5 volt acá voy a medir 0 con el tester si yo tengo menos tengo 1.25 lo que va a pasar es que voy a medir una tensión negativa voy a medir menos 3 volt por ejemplo menos 3.75 volt y cosas así entonces yo tengo que asegurarme que este este LM317 me dé la misma tensión que me da 7805 cuando el pote está puesto a masa ¿y cómo hago eso? muy fácil con resistencia entonces pongo el pote como lo teníamos acá le agrego una resistencia que vaya a masa ¿y esta R cuál es? y esta es la R que cuando el pote esté puesto a masa o sea que esto sea por ejemplo un corto así esté cortado va a tener esta R y esto es un regulador fijo lo habíamos visto en el video anterior te recomiendo que entres así vemos el cálculo pero yo calculo esta R que está por lo de los 600 y pico de de ohms o una cosa así supongamos 600 ohms por decir algo yo ya lo calculé pero calculenlo y vea en el video anterior que explico todo el cálculo de resistencia cuando el pote esté a cero es como si no estuviese el pote hay un cable ahí entonces siempre voy a tener una tensión esa tensión va a ser 5 volt entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? agarramos el 317 y lo convertimos en un regulador fijo así sin el pote fijo que nos dé siempre 5 volt que nos dé siempre la misma tensión que el 7805 listo una vez que tenemos esa tensión ahí le volvemos a poner el pote y listo total el pote a cero lo que hace es unirme las patas y listo ya tengo los 5 volt cuando está a cero después voy subiendo y va subiendo ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto es que no podemos entrar con 15 volt porque si yo entro con 15 volt tengo los 15 volt con la masa elevada a 5 volt de altura que son los 5 volt que tenemos acá ya no tenemos 12 a la salida tenemos 10 o 9 volt y pico y demás entonces yo lo que voy a hacer es subir la tensión yo cuando recién empezamos el video les mostré que la fuente estaba en 18 volt con 18 yo obtuve los 12 bueno eso es porque estoy obteniendo los 18 le estoy sacando 6 volt para que me dé 12 a la salida esos 6 volt son 5 y pico del regulador más un volt y algo que cae dentro del 317 una manganeta de por medio y salen los 12 volt pero eso es algo que quería mostrar porque se puede hacer una fuente para laboratorio que sea con variación de los 0 a los 12 volt y eso es lo que tenemos acá si yo prendo de vuelta bueno ahora podemos ver qué es lo que está pasando con esto tenemos el pote al máximo tenemos el negativo del tester a la salida de 6805 y tenemos ahora que lo que voy a mostrar como bajo el pote se puede ver lo voy a llevar a 0 bueno tenemos 0 volt en la salida el tester mide 0 volt es la diferencia de potencial que hay entre la salida de 7805 y la del 317 pero no es la real que tengo con la fuente que está acá si yo mido con el tester respecto a masa voy a medir 5 volt ¿por qué? el tester está midiendo ahora 5 volt entre GND el GND de la fuente y la salida del 317 yo les dije que primero poníamos unas resistencias en el 317 para asegurarnos una tensión fija que sea igual a la de 7805 que tenemos acá el 7805 me da 5,1 volt más o menos y yo ajusté unas resistencias para que cuando el pote está a masa es decir cuando el pote está puenteado digámoslo así tenga la misma tensión que el 7805 entonces el tester cuando mide diferencia de potencial entre el 7805 y el 317 mide 0 volt pero bueno yo hago la magia de salir el negativo por el 7805 y el positivo por el 317 entonces tenemos este tema de acá esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta usé un 7805 porque es el que tenía podría usar un 33 un LM 1117 33 que es de 3,3 volt entonces de esa manera estoy más cerca de los 1,25 y la tensión de fuente no tiene que ser 18 tiene que ser un poco menos pero bueno igual tengan en cuenta que si ustedes agarran un transformador de 12 volt el común transformador de alternas de 12 volt cuando lo rectifican llegan a 17 volt una cosa así así que puede ser que se lea un poco yo recomendaría usar uno de 3,3 volt un regulador de 3,3 volt y no uno de 5 volt para que la tensión la diferencia sea menor solo por eso yo le puse resistencias para que el regulador sea fijo y nos dé 5 volt cuando el pote está a masa si yo le saco esas resistencias y lo pongo con el pote nada más como lo haría cualquier persona normal que use un 3,17 si eran esos pines quería ver que eran esos pines bueno yo tengo acá la tensión como pueden ver menos 3,7 volt con el pote a masa y usted está diciendo eh tengo tensión negativa y si porque en realidad el tester está puesto en un lugar en donde el potencial más grande es el 7805 y el más bajo es el 3,17 si yo mido por ejemplo respecto a masa tengo 1,2 volt que son los 1,25 del 3,17 o sea es lo que le pasa a todo el mundo cuando hace el 3,17 como fuente la tensión mínima no es 0 sino que es 1,2 volt 1,3 1,25 etc eso es normal porque yo estoy tomando entre GND y las salidas ahora si yo subo la tensión del pote al máximo voy a tener 17 volt casi que es casi la tensión de fuente ahora si yo el GND en vez de ser el 0 volt el GND del circuito son los 5 volt del 7805 tengo menos 3,6 porque son 5 volt le resto los 3,6 me va a dar 1,4 ese 1,4 es el que tiene el 3,17 el 1,3 más o menos más el poco de ruido que hay por ahí más que en realidad no son 5 volt justo los del 7805 entonces tengo esta tensión y bueno ahí quedan ustedes si a ustedes les interesa que la fuente de ustedes tenga la posibilidad de trabajar con tensiones negativas yo no lo recomiendo yo les recomendaría poner las resistencias fijas como tenía yo antes para que cuando ustedes pongan el pote a masa nunca tengan una tensión negativa siempre una tensión positiva porque pueden quemar un circuito o sea si ustedes alimentan un circuito para trabajar con tensión positiva y le mandan menos 3 volt por ahí lo queman entonces siempre pongan las resistencias para que el circuito trabaje de 0 para arriba nunca de tensión negativa así que bueno es algo que me pareció interesante mostrarles que se puede hacer bastante juego con esto y bueno espero que te haya gustado el video que bueno cualquier cosa ya sabes comentario que los leo por ahí no los comento todos pero los leo eso sí así que bueno no te olvides de suscribirte dejar el like y nos vemos en el próximo video chau chau